¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a la jungla! Bueno, está mal que lo diga yo, pero videazo, pedazo de vídeo que hicimos Sergi y yo. Os lo dejo por aquí, este cara a cara entre Víctor Valdés y Ter Stegen. Cuando digo Sergi y yo es porque estoy muy contento con la edición, con las miniaturas, con el nivel que tiene el canal ahora, gracias a él. Si queréis saber quién es el mejor portero de la historia del Barça y queréis aportar vuestro granito de arena en esta batalla punto por punto, aspecto por aspecto, miraos ese vídeo. Este de hoy también me lo habéis pedido vosotros, pero es que aunque no me lo hubierais pedido, lo hubiera hecho porque es actualidad y es importante y es a lo mejor preocupante. Yo estoy muy tranquilo con este tema y ahora explico por qué y toda la información y tal, pero hombre, llama mucho la atención lo que está pasando. ¿Qué está pasando con Ansu Fati? Con la recuperación de Ansu Fati. Hay informaciones contradictorias, versiones que no concuerdan, que según a quien preguntes te dice una cosa, según a quien preguntes te dice otra. Bueno, vamos a intentar ordenarlo todo y a rebajar un poco la tensión. Creo, como mínimo, mi preocupación en mi cabeza no es muy grande, pero entiendo que en la del culé sí, por los comentarios que me llegan en Twitter, en Instagram, arroba danisenabre, me estáis escribiendo mucho sobre este tema. A ver, se da la circunstancia además de que son dos informaciones de dos radios con las que colaboro, por supuesto la cope en mi casa, pero conozco las dos personas, las dos fuentes, las dos informaciones. Me viene bien ponerlo un poco todo en perspectiva porque en realidad no son incompatibles, simplemente es que son dos versiones diferentes de dos fuentes diferentes, beben de dos, depende a quién preguntes lo que decíamos. Una, el entorno del jugador dice una cosa, a lo mejor el entorno médico del club dice otra. Primero expongamos los hechos. Cataluña Radio explicó ayer, Marta Carreras, compañera, existe preocupación con Ansu Fati que podría llegar a pasar una tercera vez por el quirófano y que su recuperación se podría alargar más de lo previsto. Resumiendo mucho, la información era más completa, pero para no meteros un rollaco aquí de vídeo de 15 minutos, que de hecho para mí sería mejor porque cobraría clink-clink, monetizaría más, pero ya sabéis que no me gusta abusar de vosotros. Ese es el resumen. Vale, es la información que tengo yo, la que a mí me llega, y la que ayer publicó y explicaron mis compañeros de la Copa, y Víctor Navarro, Elena Condis, todos son gente muy cercana al entorno de Ansu Fati. También la familia Minguella tenía una relación muy estrecha con el jugador, luego se rompió, cambiaron de representante, etcétera, pero yo soy muy cercano a la familia Minguella. Bueno, total, que todo lo llevo escuchando, no solo ayer, desde hace mucho tiempo, otra versión de esta información, que también contó Manolo Oliveros hace unas semanas, ¿no? Yo diría meses incluso. Que es que no es verdad, o como mínimo eso dicen ellos, el entorno de Ansu Fati asegura que no es verdad que pasara una segunda vez por el quirófano. Que sí que tuvo que mirarse, revisarse y tal, pero que no fue operado por segunda vez de esta lesión. Entonces, partiendo de aquí, partiendo de esta base, a lo de ayer añaden que tranquilos, que no van a volver a pasar una tercera vez por el quirófano, porque es que de hecho ya no pasó una segunda. Entonces que la recuperación va tal y como estaba prevista. Esta es la fotografía global de las dos informaciones y de los dos puntos de vista. Dejadme añadir que yo, con lo que yo trabajaba, y lo comenté el otro día en un directo en el canal de Víctor Palacios con más gente y tal, lo que a mí me habían dicho, que va en la línea de estos segundos, era que incluso si el Barça se hubiera clasificado para la Champions, si se hubiera cargado al PSG, para esta próxima eliminatoria, si fuera muy necesario, para el partido de vuelta de esta eliminatoria, a lo mejor estaba Ansu Fati. Eso es lo que a mí me decían, que en esta ronda de ahora, esta que van a jugar PSG y Bayern, en Madrid contra el Liverpool, no sé qué, bueno, pues si el Barça estuviera, a lo mejor en el partido de vuelta ya estaba Ansu Fati bien, y por supuesto Gerard Piqué y tal, o sea, y el Barça lo tenía todo para saltar la siguiente ronda de la Champions. Mirad, a mí no me preocupa, no me preocupa demasiado porque yo ya he presupuestado en mi cabeza este año sin Ansu Fati, cuando se rompió, como yo, que era muy pesimista, no tengo ningún problema en reconocerlo, el día que el PSG nos mete 4 le digo, se ha acabado la temporada, porque habías perdido en Sevilla la Copa, ibas tercero o cuarto en la Liga en aquel momento, y te mete 4 el PSG y digo, es que ya se ha acabado el año. Entonces en mi cabeza yo dije, Ansu Fati, da igual, da igual, que tranquilo, que recupérate bien y ya te queremos el año que viene al 100%, ¿no? Entonces yo en mi cabeza ya había apartado la aportación de Ansu para este año. Si además me dicen que no ha pasado dos veces por el crófano, y que si hubiera Champions estaría y tal, bueno, no estoy en estado de alarma con esta situación. Ahora bien, la información es preocupante, el hecho de que haya divergencias, no tanto en el futuro, porque esto sí que lo encuentro más o menos normal, que haya informaciones contradictorias sobre cuándo va a volver, eso ha pasado con muchos jugadores, plazos de recuperación son elásticos, se pueden estirar por un lado y por otro, siempre hay esa forma conservadora de decir, uy, le quedan 6 meses y tú sabes que son 4 y si vuelve antes y parece un héroe, o hay al revés, hay quien prefiere no alarmar y dice un plazo y luego se alarga, o sea, en eso es normal, o que unos digan una cosa y otros otra porque les interesa, o renovaciones, contratos, mi representado y tal, bueno, eso puede pasar de cara al futuro, es decir, no me preocupa que haya dos fuentes diferentes que digan cosas diferentes sobre cuándo va a volver a Ansu Fati, o cuándo va a estar recuperado, cuándo va a pasar o no pasar por el crófano. Lo que me preocupa, y eso sí que tendríamos que dejarlo claro, es cuando hay informaciones contradictorias sobre el pasado, o sea, no sé si me explico, sobre el futuro de Ansu Fati, vale, el futuro es incierto, vale, está bien, pero hombre, estaría bien saber si realmente ha pasado o no ha pasado por el crófano. Yo, por supuesto, voy con la información de la COPE, de mis colegas y de mis compañeros, pero al final es un hecho objetivo, o sea, es demostrable, debería serlo, deberíamos ponernos de acuerdo, porque no es opinable si una persona ha pasado o no ha pasado por el crófano. Sobre esto sí que no debería haber dudas. Ahora, hay precedentes de jugadores que se han operado y lo han intentado esconder, de jugadores que han dicho que se iban a operar y luego no se operaron, o sea, siempre hay alguna triquiñuela o algún malabarismo con la información. Eso lo hemos vivido todos con servicios médicos buenos, no buenos, o sea, no es culpa tanto del doctor, sino que el futbolista, normalmente, hablo de casos que me he encontrado, el futbolista, por contratos, por publicidades, porque tiene que jugar, normalmente lo que más veces he visto es porque tiene que ir con la selección o jugar un mundial o una Eurocopa y tal, no voy a decir miente, pero bueno, manipula la verdad sobre su situación médica. Esto sí que lo hemos visto varias veces. Espero que no sea el caso de Ansu Fati, creo que no es el caso de Ansu Fati, y en cualquier caso, dejadme en los comentarios si os preocupa, si no, si estáis pensando ya en que Ansu Fati lo necesitáis ya este año y tal, o os podéis esperar al año que viene, que es mi postura, con este jugador concreto. Dejádmelo todo en los comentarios, luego otro tema sería, ya hice un vídeo hace poco, de que Ansu Fati existe, no nos olvidemos y tal, otro tema sería, ¿dónde va a jugar Ansu Fati? En este dibujo, ¿a quién quitas? Supongo que quitará a Dembélé, hay que quitar a Griezmann, que es lo que haría yo, ¿qué se puede hacer? Hay que jugar con otro dibujo, si viene Haaland, imposible, pero bueno, si viene un 9, tienes Ansu Fati por una banda, Dembélé por la otra, el 9 en medio, Messi detrás, ¿qué haces, no? ¿Qué haces con Ansu Fati? Pero eso ya será cuando se recupere. De momento dejadme en los comentarios, si os preocupa o no, su estado físico. Aquí estoy... Iba a decir, aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy, y tal y como ha venido me voy, que es mi despedida de mi otro canal, el recomendador. Pero no, lo que tengo que decir es que os suscribáis al canal, dadle al like y nos vemos como siempre. No, 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 no.